Hola, buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Díaz, soy la gerente de ventas de la empresa Platinum Pack y nosotros estamos presentando una máquina nueva que hace fondo plano en polietileno con una gran variedad de tamaños de bolsa, bajo mantenimiento. Nosotros presentamos un dosificador neumático que presenta grandes velocidades para granos, semillas, ahora sí que todos los productos que tengan para envasar. La afluencia de la feria nos ha ido muy bien, les ha caído muy bien la máquina porque es algo nuevo que no hay en el mercado. Todo el mundo está buscando ahora el fondo plano, cada vez más industrias. Ahora la gran ventaja es que lo podemos hacer en polietileno también. Y aparte, bueno, pues que podemos tener más tamaños de bolsa en una sola máquina.